¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aventureo! ¡Quieren ver una gran sorpresa! ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Dios, ¿te molesta? No, y con esto los dos tres apretan bien. Mírame la mano. Vuelves a soltar, vuelves a apretar con esto dos y vuelves a soltar. ¿Y cada persona tiene leche? Ajá, es correcto. Agárrala sin miedo que eso no te va a comer. Con esto dos apretas. Que la punta del pensón se quede libre para que no se le acuerde la mano. No sé cómo. Agarra arriba, lo más arriba que puedes. Lo más arriba. Apresta. Va, te va. ¡Ah! ¡Sí, saca! No, lo vuelves a soltar. Ay, eso sí es. Lo bueno es que puedo reír un poquitico. Aprega lo más arriba que puedes. Para que el pensón se llene. ¿Vale? Como se quiera. Se aprieta. Con otro. Agarra lo más arriba que puedas sin miedo, eso no te va a hacer nada. Sí, porque está comiendo. Aprieta con esto. Yo te la tengo aquí y tú la apresa. Está bien. Va. Aprieta sin miedo. Ay, Dios. Te salió. Te salió. Entonces sí la caigo. Pobrecita la mata. ¿Ella no es uno? No. Ah, no le pasa nada. ¿Qué? Agarra lo más sin miedo. A ver, ahora llevo solo todo. Lo más arriba posible. Lo más arriba posible. Estrella de la mañana. Pero aprieta la boca. La vas a apretar así con las manos completas. Es que está bien. La mano no plebe. Sí, te saca, te saca. No sé si te va bien. No sé si te va mal. A ver... No sé si te va bien. Mariposa. 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 Mira, aquí tenemos leche de bata. De cabra. De cabra, Dios. Esa es más saludable y rico. Hay que dásela Hay que dásela, tío En serio Solo tiene un pezón Le gustó Como estoy ordeñando las cabas Ok Continuemos Ahí sí saqué Di pan Mañana por la mañana Jueve tu patio de flor Ya, ya Ya, ya Dale, Keto, dale Va, 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 Keto Puedo ordeñar Un aguacitito A mí no puedo ordeñar Un poco, mamá, un poquito Para que nos enseñe Ordeñar cabra Fue nuestro aventurero Johnny Y ahora la estoy sacando más rápido Y ahora la aventura Pero, ¿cómo están? Aquí yo estoy Aquí en el Estancia de los maldantiales Es ¿Qué puedo decir? A ver ¿Cómo no me despertaste Cuando sirve el alma mía?